Salamat pagi, nama aku Ana, aku y punya maya, salam kanal, ya ngan lupa subscribe, tan like, tan comentar, dibawa sini, mantap. Halo teman-teman, jadi ya itu seperti tadi, hari ini, ibu, aku mau belajar bahasa Indonesia ya, jadi, ibu, kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Eh? A ver, de lo que me has escuchado este mes hablar en indonesio, ¿qué palabra sabes? ¿Sabes alguna de hablar, de escuchar? ¿Nada? Hai, hai. ¿Qué más? ¿Cómo te llama anda? Ana. No. Sí, ¿sabes? No me acuerdo. Ibu. Ibu. Ah, vale. Hai, ibu, Ana. Hai, ibu, Ana. Oke, jadi, ibu aku sering dengerin aku ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi ya dia bilang dia enggak bisa bahasa Indonesia, aku mikir mungkin berapa kata tahu, tapi ternyata enggak. Oke, jadi, eh, ahora vamos, ya dia, ahora vas a presentarte, dia akan, aku ngom pakai bahasa Indonesia, berkata kata kitu, vas a presentarte, te voy a decir unas palabras, y, y las vas repitiendo, ¿vale? Y luego yo lo corto, y lo pongo al principio del video. Jadi, itu, eh, ini video tadi yang kalian udah nonton, eh, di awal video, ini cara kita bikin videonya, dale. Y miras a la cámara, ¿vale? Sí. Claro. Ah, hola. Ahí, ahí, quédate mirando a la cámara. Hai. Dice, selamat pagi. Hai, ibu, Ana. No. Dice, selamat pagi. A ver, intentalo. Can be shiny. No se va a poder. A ver, mira la cámara. Ay. 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 Repite lo que yo te digo. Ah, vale. Yo creo, es lo que había aprendido. Ay. 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 ¡Qué dolor! Chica, a ver, hey, chica. Está guadriéndote ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama... Nama aku ana. Nama aku ana. Nama aku ana. Nama aku ana. Aku ibunya maya. Se me olvida todo. Aku ibunya maya. Aku ibunya maya. Aku ibunya maya. Aku ibunya maya. No, maya. Maya len. Bueno, entonces maya len no maya. Aku, aku. Aku es yo. Aku es yo. Aku es yo. Yo, yo jubilo ¡Yo! Yo maría de Mayak Yo mi hija de Mayak ¡Yo mi hija de Mayak Yo mi hija de Ayawas ¡Yo mi hija de Mayak! Y ahora dices, encantada de conoceros, encantada de conoceros, repite, repite, salam kenal, salam kenal, salam kenal, salam kenal, salam kenal. No os olvidéis de suscribiros, ya, no, espera, ya tengan lupa, ya tengan lupa, disuscribe, dan like, dan comentar dibawasini, dan comentar dibawasini, 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 sin mi, sin mi, sin mi. Muy bien, mantap, 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 ok, eso es, selamat pagi, es buenos días, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, nama aku, nama, naman ku, ana, ana, ibuña, la madre, ibuña, la madre, mayalen, mayalen, ibuña, mayalen, que mas quieres decirle, una paquetita, adios, o la otra clase, que difícil, me quiero ir, me despido, que? me despido, me despido, mau pa mid, mau pa mi, mau pa mid, nahu pa mi, pa mid, pa mino, pa mi pa ti, pa mid, mau pa mid, ¡Bye, bye! ¡Una mosperguidia! Entonces, vivo en Viñas Pre... Me estoy volviendo loca, mejor. Es muy difícil, que soy muy malo. Vale, no puedo aprender... ¡Aku! ¡Yo! ¡Yo! ¡Aku! ¡Aku! ¡Bellumbisa! ¡Aún no puedo! ¡Aqu! ¡Belumbisa! ¡Aprender! ¡Aqu! ¡Auy! ¡Aqu! ¡Aqu! ¡Belumbisa! ¡Aqu! Belumbisa! ¡Belumbisa! ¡Belayar! ¡Belanjar! ¡Buka belaanjar! ¡No! А ratedísimo para comprar... ¡Belanjar! ¡Aprender! BELAYAR Aku belum bisa belajar bahasa Indonesia Indonesia Karna, por qué? Karna Aku ini Aku ini Yo Me estoy volviendo loca Mulai gila Mulai gila Mulai gila Oke Terima kasih teman-teman Itu videonya hari ini Sama ibu Kalau kalian suka Besok-besok bukan besok ini ya Tapi ya di masa depan Membuat live Langsung di YouTube Biar kalian langsung bisa minta Tanya sama ibu Berapa kalimat Biar dia bisa ngomong bahasa Indonesia Sama kalian oke Ini hari ini dia belum siap Dia ketawa-ketawa aja Tapi besok Semoga dia bisa lebih santai Ya Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima 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 Gracias por ver el video.